bueno amigos pescadores nos vamos hasta bahía san blas hacemos mil kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo en este comienzo de temporada agradecemos este excelente material a gustavo carranza de la firma carranza pesca y turismo que bueno es uno de los guías más avesados en la zona hace muchos años que están no sólo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento o sea un servicio completo todo incluido para de todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso comienzo de temporada entonces como siempre se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla de atuso pesca de corvina rubia y sabemos que bueno ya después en pleno verano se dan corvinas muy grandes sobre todo en el canal culero en esta ocasión bueno practicaron la pesca con equipos livianos aparezco de dos anzuelos con un fioco de color que imita un calamar realmente una pesca muy entretenida mucho doblete mucho pique pesca prácticamente bien toca al fondo se levanta un poco la línea de agua bueno se dan los piques con este artificial que anda muy pero muy bien igual también se le puede poner un filet de anchoa así que bueno recomendamos la pesca en el paraíso del pescador espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a gustavo carranza un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por darme esta gran experiencia. Vamos de primera. Gracias. 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 Gracias.